La ciencia de la epidemiología es una ciencia muy vasta. Algunos autores dicen que, de acuerdo al número de contagios, se puede multiplicar por 5 a los que uno tiene conocidos, y algunos otros, de los países muy en vías de desarrollo, subdesarrollados como África, se habla de multiplicar por 10 de acuerdo al número de contactos. Eso es lo que epidemiológicamente se dice. Hoy en día tenemos circulación comunitaria, y más que hablar del número de casos positivos, tenemos que hablar del número de casos que andan circulando por la calle, porque 4 de cada 5 personas pueden tener coronavirus y no saberlo, que son los famosos contagiadores asintomáticos. Es por eso que cuando hablamos de circulación comunitaria pedimos esto, barbijo, distancia, lavado de manos, y nunca ser contacto estrecho, es decir, estar más de 15 minutos sin el barbijo, a menos de un metro y medio de cualquier persona. El problema se da en un lugar muy sencillo, nos sentamos a comer, en la casa uno llega y se saca el barbijo, esposa, pareja, hijos, hijas, la pregunta del millón es, ¿todos ellos no fueron contacto estrecho de nadie? Claro. Porque dentro de la casa somos todos contacto estrecho. ¿Qué ocasiona esto? Que hoy con que haya una familia, uno que dé positivo, se considera todo el núcleo familiar positivo. Por ende, cuando hay circulación comunitaria, uno no sabe, ni multiplicando por 5 ni por 10, el número de pacientes que hay. Tan es así que en hospitales, clínicas y sanatorios, cualquier paciente que venga con insuficiencia respiratoria, para nosotros como médicos, tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque está circulando en la ciudad de Salta. Entonces, todos los pacientes que vienen con cuadros de insuficiencia respiratoria, los atendemos como si fueran COVID. Ya la PCR la pedimos como por rutina, pero no estamos esperando una PCR para decir, tiene COVID. Hace 20 minutos, 30 minutos, atendí a una señora. Esta señora que atendí, vino por otro tema. Y la hija me dijo, doctor, hace dos semanas que no tengo olfato. Y bueno, esta señora fue contacto estrecho de otra persona, y probablemente se haya contagiado. Bueno, gracias. La señora de tener síntomas presenta esto. En el caso de las PCR que recién mencionaba, la primera negativa, pasaron los 14 días, la segunda negativa, y al momento de cumplir un mes da positivo. ¿Por qué se producen estas situaciones cuando dos anteriores PCRs dieron negativo? No es un caso, son un montón de casos, lamentablemente. Porque la PCR, mira, el virus circulando en saliva. Para que el virus llegue a circular en saliva, tiene que tener determinados niveles en sangre. Y a veces, esto normalmente, un promedio demora siete días. Pero, como hoy ya tenemos circulación viral, hacer PCR no tiene ningún sentido. Sí, a partir de ahora va a ser muy importante, especialmente para el sector salud, tener en cuenta quiénes tienen gamma globulina, es decir, el test rápido. Porque ya hay circulación viral, ya está el virus. Queremos saber quiénes se han curado del virus, especialmente en el área de la salud. Porque los que se han curado del virus en el área de la salud, van a hacer el backup, el plan B, por si algún médico, enfermero, bioquímico, mucama de hospitales, clínicas y sanatorios se enferma, necesitamos uno que sepamos que se curó, y que puede ir al frente de batalla sin sufrir la enfermedad. Entonces, hoy la PCR no tiene mayor sentido y decir si hay 10, 15 o 5.000 contagios. Porque hoy el virus circula. Sí necesitamos saber quiénes se han curado para que nos puedan ser útiles, tanto en el área de salud como en las empresas de servicios, para que, sabiendo que esta persona que ya se curó, ya no contagia más y puede volver a hacer su tarea. ¡Gracias!